Ya llegó mi Iberito y vamos a dedicar un tema que se llama la cumbia de Simón de las chuladotas del Miguel Oro Sonideros al grito de guerra TV El más sabroso Más unidas desde Perroque Y Zacateco, Tlaxcala El más sabroso Marecota, Chejolín, Chabaco de la Plazuel En Guamala Ahí va Saber la cumbia Ahí está Simón Aunque muchos empezamos a incomodar Dicen que estamos dando de que hablar Esas cosas vamos a ignorar Humiles y sencillos Y en vez de vamos a apoyar canalitos Delante de Chonche Club C4 Brode Miranda, La Furia Letal Angelitos, Luquihuana Patinillos 619, Miguel Rodríguez Ciudad, Cesa El Chon La bandera sabrosa Oye César, Nash Hierbas, Eli, Simonero Mone Pompito, Chuchito Mix Por supuesto Rodrigo R.S. El más sabroso El más sabroso Venga Panalitos de Berrio de Jesús y el Chito Rebelde, Yamaluta El más sabroso Para mi bella Gris Y el pequeño Tadeo Mi hermosa Aby El pelot de Veracruz El más sabroso Ahora se vemos de la cuarta contigo Rillo Arca, Johnny Rata Cholo Matador Ramón Bambini Arca, Héctor Tuco Para la comida de tropeza conmigo San Miguel El más sabroso Ahí va Bambino Diego Bambino 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 97 El famoso Rolas Angelitos Luquibueta El tetino Vendestruz Pauperote Veracruz Rodrigo R.S. Canalitos 38 Tarzán Activos Luz Chenta Manjatera Chinita Manjatera Van de Islas El famoso Minio Famosa Wani Princesitas Manjateras Sol Morita Raza Loca Famoso Centavo Immanuel La Raza Loca El más sabroso Van a Michucho El sabor Joby Su pequeña Poblet Estelar es el sabor Con el amor Andino Del Perú De mis amores El increíble Sonido Saburay Yago Michich Y los Arlequines Sonideros Sargerito De guerra El más sabroso Dígue Martínez La Tortuga El más sabroso Van a Fisi Mil por cien Los amorengas Bandas del barrio De Jesús En Ciudad Serrán Siempre contigo El más sabroso El más sabroso De Pecema Unifieles 13 Primos Para el famoso Chompitas La pequeña Yuse Primos Van Producciones Cotorrito La Pineros De San Vicky El Rambo Para el famoso Chompitas San Miguel El más sabroso El más sabroso El más sabroso Llega Llega a mi cercano Llega a mi cercano Malditos Chemos Otilio Montaño El más sabroso El más sabroso Cumbia El increíble Sonido Samurá El más sabroso El que llene Los Luquineros Van Donita Siempre reconocida Charlie Chamaco De la 24 Yoselín Y Karina El Manas Gordel Con sí La boca del lobo Carnicia La chica sonrisa Van el poquito Angelito Luquihuepa Mox Poquitos Bonitos Tinturria Chabelo El lobo Pochato de Club Trevioso Cholito Manjetero Y Aquilarios Pequeña Ale Motita Pikachu Malditas Del once Che Chabaco De la tres Cero El increíble Sonido Samurá Bien 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 Y algo mi compadre Chumla Para el grillo De Lonca Z Vega El más sabroso La muerte de yo Fismamos un pacto Ellas me persiguen Y yo huyo de ella Simplemente un día Nos encontraremos Y que esto es el sabor Suavecita y ferrita Rola pariente Cholito Chinaca Monstruo En el cambio de casquita El más sabroso Vega para Mario Misairra Todas las pocas maní Muebles Graciela Siempre Samurai Todas las acción Payasos Locos El Chaba Y Zamor La Mari El amor Que llega Hasta salir Potosí Tarzán Listo Activos Luzquez Salom Luzquez Chamaquito Morrito 96 Ojo Chabelo Viturra Poncho De Cruz Trabiasos Gale Chabaco De la 24 En Pocho Cruz Trabiasos Van Perote Veracruz Mari Morales Jalaca Manzalocos Chicas del Momento Chiquitas de Miami